Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de victorledo.es y vamos a ver en esta sesión OPAM, Amplificador Operacional, Voltajes con Realimentación Negativa. Entonces lo primero que vemos aquí, tenemos un OPAM que se simboliza con este triángulo, con dos entradas, la menos o inversora. Inversora quiere decir que cambia el sentido, eso es menos, vamos a multiplicar un número 5 por menos 1 da menos 5, menos inversora, cambia. Y más la entrada no inversora, está aquí alimentado, no lo pone pero vamos a ponerlo aquí, al 10,6 voltios y aquí a 0 voltios, tierra. Y a la salida vemos que hay un cable que con una resistencia de 20K vuelve a entrar a la entrada inversora. Y en la entrada inversora entra además una señal de 4 voltios a través de una resistencia de 10K. En la entrada no inversora, la positiva, vemos que tenemos un cable que va a un divisor de tensión, 10,6 voltios, la misma corriente que aquí, un voltaje que aquí y 2,2K y 2,2K, por tanto aquí tendremos, como son las dos resistencias iguales, 5,3 voltios. Que llegarán a los 10,3 voltios a la entrada más y aquí tenemos un voltaje, no sabemos cuál es, y este de aquí nos pide qué voltaje tenemos aquí en la salida con esta. Aquí tenemos el dibujo del OPAM, que aquí se simboliza con un triángulo pero la figura del OA741 es cuadrado. Tiene las entradas, el 2 es el menos y el 3 es el más, 2 menos sería este de aquí, vamos a ponerlo aquí, el 2 menos y el 3 es el pi más. La alimentación es el 4, el negativo, este sería el 4 y el positivo es el 7, el 7 va al positivo. Y los otros por ahora no los utilizamos, el 5 y el 8 son para ajustes. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar un poco es cómo funciona el OPAM con alimentación negativa. Entonces tenemos que el OPAM, o amplificador operacional, esto sería en inglés, A o en castellano, amplificador operacional. Cuando tiene realimentación negativa, realimentación negativa, significa que sale la salida y entra al negativo, como en este caso aquí tenemos la resistencia esta, y parte de la señal de salida, vamos a dibujarla, que además estaba la otra, vemos que tiene realimentación negativa porque parte de la señal de salida está conectada otra vez a la entrada. Realimentación, aunque sale, vuelve a entrar, y negativa porque entra en la entrada, la menos es la inversora. La inversora es el menos. Dos menos, tres más de patillas. Realimentación negativa. Entonces cuando es realimentación negativa, nos dice la teoría, bueno, primero en general en el OPAM, otra cosa que tenemos que ver, lo primero que la intensidad de entrada es igual a cero. Tanto la más como la menos. Intensidad en la entrada más y la intensidad en la entrada menos es igual a cero. Aquí la corriente, la vamos a dibujar en rojo, la corriente que entra aquí, y menos, porque entra en menos, es cero. No hay corriente. Y más, la que entra en la más, también es cero. Tanto una como otra es cero, o sea, esto no consume corriente, no hay corriente que entre por aquí. Y segunda cosa que es, con realimentación negativa, negativo feedback, negativo feedback, con realimentación negativa, sabemos que el V menos, V en E menos, tiende a ser igual a V en E más. Los voltajes en las entradas 2 y 3 son iguales. V en el punto 2 igual a V en el punto 3. 2 menos, 3 más. O también se escribe como la variación de voltaje en la entrada es igual a cero. La variación de voltaje en la entrada es este voltaje de aquí, menos, esto sería VI. La diferencia de voltaje entre estos dos. Entonces, siendo que es cero, que significa que los dos son iguales. Y lo que hará el sistema, lo PAM, es modificar el voltaje para que se igualen estas dos entradas. Con esto, volvemos aquí al circuito, y tenemos que el 10,6 con el divisor de voltaje, tenemos aquí una entrada de 5,3 voltios, que es fija, lo ponemos aquí ya, aquí en el 3 me entran 5,3 voltios. Según la teoría, la intensidad esta es cero, aquí no hay intensidad de corriente, aquí es cero, la intensidad de corriente aquí es cero. Si aquí hay 5,3 voltios y está en realimentación negativa, aquí tiene que haber en el 2 también 5,3 voltios. La segunda norma que hemos dicho es que tiende a igualarse los dos voltajes. Aquí tengo 5,3 voltios, seguimos a través del cable, en este punto tendré 5,3 voltios. Nos está pidiendo qué voltaje tengo aquí en la salida. Y entonces, pues, es lo que vamos a calcular. Entonces, lo que vemos aquí es que tengo 4 voltios, aquí 5,3 y aquí Vout, que no sé cuánto vale. Si aquí tengo 5,3 voltios y aquí tengo 4 voltios, el voltaje de la intensidad vamos a que va de más a menos. Por lo tanto, aquí tendremos una intensidad de corriente que va del 5,3 voltios al 4 voltios, atravesando esta resistencia de Gierka. Esto lo vamos a llamar I sub 1. Esta de aquí a aquí. Vamos a calcular cuánto vale I sub 1. Pues I sub 1 será el voltaje que cae aquí, aquí tenemos 5,3 y aquí 4. O sea, que aquí lo que cae el voltaje de 5,3 a 4 cae 1,3 voltios. La diferencia 5 menos 4, podríamos poner aquí 5,3. Voltaje en el origen, que es en la más alto, 5,3 menos voltaje en el final, que es 4 voltios, partido por la resistencia, que es 10K. Ahora nos queda 1,3 entre 10K y esto me da a 130 microamperios. Ya tengo entonces I sub 1 que vale 130 microamperios. ¿Cuándo valdrá ahora la otra corriente que tenemos aquí? I 1 va de aquí a aquí. Aquí no hay corriente. Hemos hecho que aquí la corriente es 0. Por lo tanto, si aquí salen 130 microamperios, la única manera de donde pueden salir estos 130 microamperios también será de aquí. Si esto está unido y por aquí no va nada, quiere decir que por aquí encima también pasan, vamos a dibujarlo en rojo, aquí serán los mismos 130 microamperios. La corriente que salga de aquí, tiene que venir por aquí, venir por aquí y luego irse por aquí. Si aquí pasan 130 microamperios, aquí a la fuerza también tienen que venir 130 microamperios, porque aquí no se difurca nada. Si aquí pasan 130 microamperios, vamos a calcular entonces la caída de voltaje aquí. Caída de voltaje aquí en esta resistencia, voltaje es I por R. Voltaje, no lo sé, aquí sí que tengo 5,3 y aquí tengo Vout. Como esto va de aquí a aquí en este sentido, en la corriente aquí, tiene que haber más voltaje aquí. Por lo tanto, vamos a poner que el voltaje out en la salida menos el voltaje al final, que es 5,3, partido por la resistencia acá a través, o que es 20K, tiene que ser esto igual a la caída de voltaje aquí, V20K. Vout menos 5,3 entre 20K, perdón, esto es V entre R, no, aquí lo estamos haciendo mal, I por R directamente. La intensidad vale 130 y el R es 20K. Pues vamos a elaborar esto, que no hace falta, es más sencillo. Entonces, tenemos intensidad 130 microamperios, resistencia 20K. Multiplicamos esto y nos da 2,6 voltios. Esa es la caída de voltaje de aquí a aquí. Ahora ya sé que de aquí a aquí caen 2,6 voltios. Esto podríamos bajarlo un poco quizá, no sé si nos dejará. Entonces, aquí la caída de voltaje hemos dicho que es 2,6 voltios. Aquí tengo 5,3 y de aquí a aquí caen 2,6 porque la intensidad va en este sentido. Entonces, en este punto tendré los que hay, menos 2,6 igual a 5,3. O sumando los dos, 5,3 más lo que cae, 6 y 3,9, 5 y 2, 7. Me da 7,9 voltios, casi 8. Si aquí hay 7,9 voltios y se está unido por un cable, aquí habrá 7,9 voltios. Y Vout, que es lo que queríamos hallar, pues era 7,9, 8 voltios. Así podemos poner aproximadamente que cuando yo tengo aquí 4 voltios, aquí me sale 8 voltios. Si nos fijamos, nos ha duplicado el voltaje de entrada. 4 voltios y salen 8 voltios. ¿Qué coincide? Podemos ver las resistencias. Esta es R, la llamamos R1 y esta es R2. Si nos fijamos, R2 entre R1 es R2 es 20K, R1 es 10K y 20 entre 2 da 2. O sea, nos sale y podemos ver que esto es el doble 4 por 2 da 8. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo aquí con 3 voltios. Vamos a poner aquí en lugar de 4, borramos esto. Ponemos aquí tengo 3 voltios. Esto de aquí lo voy a borrar porque ya lo sé, como es fijo, los tachamos. Bueno, ponemos simplemente aquí los 5,3 voltios que tenemos, que es la mitad de nuestra fuente de voltaje que nos da 10,6 voltios. Aquí 5,3, a realimentación negativa, aquí tendré 5,3 voltios. Aquí tendré 5,3 voltios. Podemos hacer el mismo cálculo que antes, ahora ya más rápido. La caída de voltaje aquí será de 5,3 menos 3, caen 2,3. 5, no, 5,3 y menos 3, 2,3. Por lo tanto, la intensidad que pasa por aquí, la intensidad será a V entre R2,3 entre 10K. Y esto nos da 230 microamperios. Ahora mismo la intensidad que tengo aquí, tienen que pasar 230 microamperios. Igual que antes, como aquí no hay intensidad que baje por aquí, pues toda la que va de aquí a aquí tiene que venir por aquí. O sea, la intensidad tiene que venir por aquí. Como este circuito está cerrado así, voltaje, caída de voltaje aquí, caída de voltaje será I por R. Intensidad es la misma que aquí, 230 por 20K. Y esto da 2 por 3,6, 2 por 2,4, 4,6 voltios. Aquí tendremos la caída de voltaje es 4,6 voltios. Aquí teníamos 5,3 y caen 4,6, pues el voltaje en este punto sea 5,3 más 4,6. 6 y 3, 9 voltios. 5 y 4, 9. 6 y 3, 9. 5 y 4, 9. O sea, 9,9 voltios. Vamos a poner 10 voltios. Aquí el voltaje cuando tenemos 3 voltios nos da que en la salida es 10 voltios. 5,3 más 4,6. Este ahora hemos bajado de 4 voltios a 3 voltios. ¿Qué pasa si ahora subimos? Vamos a poner ahora, en lugar de 4 voltios, vamos a poner ahora 6 voltios. Ponemos aquí, y tenemos aquí 6 voltios. Esto de aquí lo vamos también a borrar porque sabemos ya que aquí tenemos simplemente el 5,3 voltios, que es fijo y no varía. Aquí tengo 5,3 voltios. Aquí, como está en la alimentación negativa, tendré 5,3 voltios. Este es tono por un cable, aquí habrá 5,3 voltios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tengo más voltaje que aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora la corriente irá de más a menos, de 6 a 5,3. Intensidad será voltaje. 6 menos 5,3, voltaje en el vicio, menos voltaje final partido por 10K. 6, le quito 5,3 y me quedan 0,7. 0,7 entre 10K me dará 70 microamperios. Ahora tenemos aquí 70 microamperios. Aquí tengo 70 microamperios que vienen por aquí y sabemos que la intensidad que entra en el OPAM es 0. Toda la intensidad que viene por aquí, 70, ahora sí la puede ir encima. 70. Caida de voltaje aquí, pues si tengo la intensidad y la resistencia, caida de voltaje aquí, será voltaje es I por R. 70 por 2 por 20K. Esto es microamperios y estos son K. 7 por 2,14 me queda 1,4 voltios. 1,4 voltios de caída. Porque aquí pasaba de 6 caen a 5,3, ahora caída de 5,3 caen 1,4. Si 5,3 le resto 5,3, tenemos 5,3 menos 1,4, vamos a aproximar, y el 3,9, vamos a poner aquí que salen 4 voltios. Aquí tendremos 4 voltios, aquí tengo 4 voltios, también por un cable, el voltaje en la salida es de 4 voltios. Y tenemos 6 voltios en la entrada y me salen 4 voltios en la salida cuando hay realimentación negativa con este circuito. Y ahora el último que vamos a hacer es, vamos a cambiar el mismo problema que antes con 4 voltios, pero aquí en lugar de 20K vamos a poner 27K. Este de aquí cambiamos el 20K, este de aquí también lo borraremos para simplificar. Entonces aquí tenemos, ¿qué pasa si aquí en lugar de 10K tengo 27K? Cambio una de las dos resistencias. Aquí tengo, sigo teniendo el 5,6 voltios, o 5,3, a ver cuánto hemos puesto, 5,3 voltios. Aquí tengo 5,3 voltios. Si aquí hay 5,3 en la entrada positiva, aquí habrá 5,3, pues tiene realimentación negativa. Aquí tengo 5,3. Y aquí antes ya lo hemos calculado de 4 a 5,3. La intensidad del corriente irá de más a menos, o sea que ahí, si la intensidad era 5,3 voltaje inicial menos voltaje final, partido por R, 10K. 5,3 menos 4 entre 10K, lo hemos calculado antes, y nos daba 5,3 menos 4 entre 10K me daba 130 microamperios. Aquí tengo 130 microamperios. 130 microamperios que van en ese sentido, hacia allí. 130 microamperios, como aquí no se va nada de corriente, quiere decir que los 130 microamperios tienen que venir también por aquí. Ya le de aquí, alimenta, y alimenta esto aquí. 130 microamperios, caída de voltaje aquí, es I por R, 130 microamperios por 27K. Multiplicamos 130 por 27, ojo con los micros y las K, 130 por 27, y nos da 3,5 voltios. Aquí tengo la caída de voltaje, es 3,5 voltios. En este sentido, si quise en 5,3 y cae en 3,5, aquí tiene que haber más. 5,3 más 3,5. 5,3, 8, y 5 y 3, 8 nos da. 5,3, 8 y 5,3, 8, 8, 8, 8, 8 voltios que hay aquí, antes de la resistencia, hacia el cable, por lo tanto la salida será también 8,8 voltios. Y lo que hemos visto es que en el otro, cuando tiene la resistencia de 20K, vamos a hacer el comparativo, cuando esto era 20K, me salía, con 20K me salían 8 voltios. Con 20K me salían 8 voltios en la salida. No, aquí me estoy equivocando, este no es. Este de aquí, con 20K me salían 8 voltios en la salida, mientras que con 27K, ahora en la resistencia, me salen 8,8. Si dividimos 27 entre 10, 2,7, ahora vamos a multiplicar 4 por 2,7. 10,8, ¿no? Bien, y pues estos son el resultado que obtenemos cuando, o sea, y podemos ir variando. Yo quiero aquí tener, por ejemplo, porque no podría ser al revés, yo quiero tener aquí 10 voltios y aquí método 5 voltios. ¿Qué resistencias tengo que poner? Podríamos calcularlo, una es fija y la otra. ¿Qué resistencia tengo que tener aquí para que me den? Vamos a hacer, por ejemplo, este caso. 5 voltios, quiero tener 10 voltios, aquí 10K y este le vamos a poner de 20K. Tenemos siempre lo mismo, 5,3, entonces ahora tenemos de 5 a 5,3. Este es fijo y es 5, un voltaje es 0,3 que va de aquí a aquí entre 10K. Esto da 30 microamperios. Aquí irán 30 microamperios hacia allí. No, perdón, de 5,3 a 5, ahora iremos hacia allí. Esto también tiene que ir hacia allí los 30 microamperios. 30 microamperios por 20K nos da, aquí caerán 0,3 y aquí caerán 0,6 voltios. Aquí caen 0,3 y aquí, si aquí tenía 5 voltios y aquí tenía 5,3, ahora aquí caen 5. La 5,3, si aquí caen 0,6 tengo que restar 5,3 menos 0,6, no, más 0,6. 5,3 más 0,6 me da 7 voltios. Aquí a la salida tendría 7 voltios, pero no sirve, yo necesito 10 voltios. Entonces tendría que ir aquí cambiando la resistencia hasta ver qué valor me tiene que dar. Yo sé que aquí tengo 5 voltios en la inicio, aquí tengo 5,3 y aquí quiero tener 10 voltios. Aquí la intensidad siempre es la misma, que es 30 microamperios. Aquí la intensidad es 30 microamperios. Entonces, ¿qué resistencia tengo que ir aquí? De 10 a 5,3 me bajará 4,7 voltios. Voltaje es I por R. Voltaje tiene que ser 4,7 voltios. La intensidad la tengo, 30 microamperios. Después de espejo R, 4,7 de 30, teniendo en cuenta los decimales y las micros, 4,7 entre 30, nos dará que la resistencia aquí tiene que ser, como cae mucho voltaje, vamos a hacerlo bien, 30 microamperios sería 30 por 10 a la menos 6, no sé si se hace así, no, aquí no va. Bueno, hacemos el resultado este y con las unidades que nos dé, calcularíamos aquí la resistencia que hace falta para que con esta intensidad, vamos a ponerlo a ver, 4,7 y 30 microamperios son 0,03.